Bienvenidos a Equipexito, el día de hoy le vamos a poder explicar desde el manejo de la máquina, la limpieza de la máquina y cómo debe ser su instalación de esta freidora Macon de cuatro quemadores de industria brasilera. En primer lugar, esta freidora le entra en capacidad en litros de aceite 25, 25 litros de aceite. En cada canastillo me entran cuatro cuartos. Si yo no quiero usar los canastillos, puedo usar directamente el depósito que me puede entrar hasta 12 cuartos. Hay dos formas de hacer la instalación de esta freidora Macon de cuatro quemadores de industria brasilera. Una es usar GLP, garrafa, y otra usar gas natural, que sería el gas domiciliario. Si yo voy a tener la instalación por gas natural, necesito una presión mínima de 22 milibares con dos kilos de caudal. Eso es muy importante para esta freidora. Aparte de eso, necesita comprar un regulador de presión y tener el punto de gas donde va a estar la freidora. Eso es muy importante. Una vez eso, nuestro técnico va a ir y le va a hacer la instalación de la freidora a su punto de gas y lo va a dejar funcionando. Si su instalación va a ser a través de garrafa o GLP, simplemente conectamos la manguera a la garrafa, abrimos la llave de la garrafa, contamos con un chispero, con llama, más que todo tiene que ser con llama y obviamente tenemos que colocarle los 25 litros de aceite. Una vez los 25 litros de aceite, nos tenemos que encargar que esta llave esté cerrada. Una importante recomendación antes de encender el equipo es quitar el adhesivo de todos los lados de la freidora. Eso le va a permitir que no se me va a encender este adhesivo, ya. Entonces lo quitamos de toda la freidora, de todos los lados, ya. Y después ya pasamos ya a lo que es el encendido. Para el encendido, aquí tenemos nuestra válvula, nuestro sistema. Todo es a gas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahorita, aquí si lo puede enfocar la cámara, hay un punto rojo donde indica off. Ahorita está totalmente apagado. ¿Cómo hago para encender? Muevo la perilla a piloto en dirección del punto rojo. Presionamos y apegamos la llama a la salida de gas. Seguimos presionando el piloto de forma continua unos entre 20 a 30 segundos. Entonces vamos a esperar este tiempo. Este proceso se tiene que hacer ya que la manguera y todo el sistema todavía tiene aire. Entonces tiene que salir todo ese aire y va a empezar a entrar lo que es el gas. Entonces para eso es esta función de piloto y presionando de forma continua. Ya vamos por 18 segundos. Siempre presionando el piloto. Las llamas. Por otro lado, siempre el termostato, cuando yo haga esta función, tiene que estar en 0. 0 grados. No está con temperatura ahorita. Ya se cumplieron los 30 segundos. Soltamos el piloto y se mantienen las llamas. Una vez eso, movemos la perilla a ONG en dirección de punto rojo. Una vez eso, recién colocamos temperatura. Por ejemplo, vamos a poner 100 grados y ahí ya se encienden los 4 quemadores. Entonces, para yo apagar, tengo que volver el termostato o el controlador de temperatura a 0. Estas funciones que cumple este sistema, hace que cuando llegue a la temperatura que yo he puesto, los quemadores se van a apagar. Si yo puse 100 grados, o en este caso, a ver, 180 grados, los quemadores van a estar encendidos hasta que llegue a 180. Una vez llega a 180 grados, los quemadores se apagan. Si la temperatura baja 5 grados de lo que hemos puesto en el controlador, otra vez se enciende de forma automática la temperatura para estar de forma estable y continua la temperatura. Entonces, para apagar, ¿qué hacemos? Bajamos, bajamos primero el controlador de temperatura a 0. Nos vamos a la perilla, movemos a piloto y después, presionando un poquito, movemos a OFF. Y ahí está totalmente apagado. Siempre antes de apagar el sistema, bajar el controlador de temperatura a 0. Y después, hacer lo que es en el sistema de la válvula. Para el tema de la limpieza, primero, lo que tenemos que hacer es sacar nuestro aceite. Esta llave, obviamente, tiene que estar cerrada, como está. Este es un tubo que tenemos que colocarle para que alargue la salida del aceite. Ponemos un recipiente donde vamos a colocar el aceite, colocamos un colador y abrimos. A la misma vez va a salir, a la misma vez va a estar colándose el aceite. Una vez haya salido todo el aceite, cerramos la llave. Colocamos 25 litros de agua. Colocamos una temperatura de unos 90 grados. Y podemos echar un poco de detergente antigrasa. Eso tiene que estar por lo menos unos 10 a 15 minutos. Para que pueda ablandarse lo que es la grasa. Una vez eso, usted con una espátula, agarramos y empezamos a limpiar, a sacar de todos los costados de la freidora. ¿Ya? Una vez eso, ponemos un recipiente y sacamos esa agua sucia. Que va a salir con bastante grasa. Lo volvemos a cerrar y echamos de nuevo lo que es agua para el enjuague. Tenemos que sacar toda la suciedad que tiene la freidora. Esto le va a permitir que el aceite me dure mucho más tiempo. Alargue la vida útil del aceite. Es importante hacerlo todos los días. Al final de su trabajo, al final de la jornada, hay que hacer la limpieza. Es muy importante. Primero, para cuidar la freidora. Segundo, para alargar la vida útil del aceite. Siguiendo los pasos mencionados en este video. Primero, va a calentar rápido el aceite. Segundo, va a coser rápido lo que es la presa. Y tercero, va a recuperar rápido la temperatura después de que yo lo puse el pollo. ¿Ya? Para hacer un pollo bien alabraste, bien crocante. Visítenos en nuestro showroom en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. Agende su cita. Tenemos nuestro chef corporativo donde le podrá dar algunos tips de cómo hacer un buen pollo alabraste. Gracias. 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 Gracias.